Vamos a traer uno de los estudios que tenemos que repetir, lo que es de los más importantes que jamás Dios nos ha dado, porque es un estudio profético para este tiempo, decisivo para los que quieren volar cuando suene la trompeta. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Yo creo que no hay nadie más inteligente que el que se quiere ir. Hay de los que se queden aquí abajo para los días que vienen. Y el título, estará saliendo en uno de los libros nuestros muy próximamente, se intitula ¿Quiénes se irán? Es fácil decir amén, y debe uno decir amén. Hay sabiduría más grande de confesar victoria siempre, hablar fe siempre, hablar positivo siempre. Pero es bueno saber, ¿verdad? Por la Biblia, quiénes realmente son los que serán. Una cosa sabemos segura, Lucas capítulo 17, verso 34. Y es que no todo el pueblo de Dios se va a ir cuando suene la trompeta. No todos los que se llaman evangélicos se van a ir. No todos los que dicen que son convertidos y creyentes se van a ir. Cristo profetizó, Lucas 17, verso 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, dos creyentes. Dos, aleluya. El uno será tomado, pero el otro será dejado. Dos, habla a los varones. Después dijo, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Que sí, que lo mismo que va a pasar con los varones, va a pasar con las mujeres también. Hay que agarrarse, todo el mundo bien agarrado. Y después terminó diciendo, y dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dice que le habló a los varones dos veces. Y una vez a las mujeres. Así que los varones están más apretados en el asunto. El asunto es que no importa que digamos que somos evangélicos, somos creyentes, somos cristianos, somos convertidos. Unos se van y otros se quedan. Veremos en detalle sobre esto ya en adelante. Ahora, una cosa sabemos segura. Los únicos que tienen oportunidad de irse cuando suena la trompeta son los creyentes de Jesucristo. Fuera de eso, no hay oportunidad para ninguna religión, ninguna secta, ninguna cuestión. Son creyentes de Jesucristo, son los únicos que tienen oportunidad. Ahora, ¿quiénes se clasifican como creyentes? Juan capítulo 7, verso 38. Jesucristo dijo en forma clara quiénes son los creyentes. Juan 7, 38. El que cree en mí. Ahí está bien claro los creyentes de Jesús. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No son los creyentes, los que por dentro sienten como corrientes, como ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Que sí que los creyentes reciban el Espíritu Santo. Y cuando reciben el Espíritu lo saben porque sienten como corrientes que corren por su interior. Como corriente. ¿Cuántos de ustedes sienten esas corrientes continuamente? Levanten la mano. Díganle, yo siento esas corrientes continuamente. Gracias, Señor. Vea, gracias a Dios. Yo siento esas corrientes continuamente. Aumentame el corrientazo, ese Señor. Aumentame esos ríos. Alabado sea Dios, diga Dios. Sea bendito, Señor Jesús. Dios dijo esto de los creyentes que habían recibido el Espíritu Santo. O sea, que el río de agua viva se refiere al Espíritu que recibirían los creyentes. Eso es decisivo. Multitud evangélica ni siquiera cree que el bautismo del Espíritu Santo es para esta época. No se va uno ni en sueño en el rato. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Jesucristo dijo, predicate el Evangelio a toda criatura. Es el llamado de los creyentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Fíjense en ese último punto. El que no creyere será condenado. Ahora, ¿quiénes son los creyentes? Estas señales seguirán a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Que es la señal clásica del bautismo del Espíritu Santo. Esos son los creyentes. Después añadió abajo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Verso 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense que hay tres señales clásicas. Hablarán nuevas lenguas. Fíjense que están llenos del Espíritu. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Pues con ese Espíritu que se echan fuera los demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Ese es el poder del Espíritu Santo en el creyente. Esos son los creyentes. Y dijo, el que no creyere será condenado. Eso es serio. Y si hay montones evangélicos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo serán condenados. Eso no es un cuento. No son creyentes. Los que no creyeren serán condenados. Ellos no están creyendo. Son tan convencidos de que Jesús murió en la cruz. Pero no son creyentes. El creyente ríos de agua viva corren por su interior. El creyente está lleno del Espíritu Santo. El creyente echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y salen enfermos en el nombre de Jesús. Esa es la palabra de Dios. Luego, para que el asunto sea más serio y más claro, conforme he hablado. Romanos 8, versículo 9. Confirma lo que acabamos de decir, que suena feísimo. No hay duda de que suena feo. Romanos 8, 9. Miren lo que dice. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dicen que todos los angélicos que dicen, no, eso era para los apóstoles. Están perdidos. Están negando la fe. Porque Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Eso está ahí en Mateo, capítulo 3, versículo 11. Él vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él vino a levantarse una iglesia espiritual para sí mismo. Una iglesia que sería su cuerpo. Nadie es cuerpo de Jesucristo si no tiene el Espíritu Santo. Sea bendito, Señor Jesús. Quiere decir que es una tragedia decir una cosa como esa, tan violenta. Pero el que no creyere será condenado. Y el que no tiene el Espíritu Santo, ni lo está buscando, ni cree en eso, pues no es creyente. Tiene un convencimiento de que Jesús es la verdad, pero cree en Él como se la antoja. Y allí no es. Es conforme a la Escritura. El que cree conforme a la Escritura recibe el Espíritu. Bendito sea Jesús. Esos son los que tienen oportunidad de volar cuando se den la trompeta. Porque la trompeta va a sonar. Todo está cumplido. No hay una señal que no se haya visto. Estamos en los días de la última generación. Empieza el 88 y ahí viene, y se cumple el término de una generación. Establecerse la nación judía como nación. Es decir que el año que está a punto de venir es un año dramático, un año de espera, un año de búsqueda, un año en el cual podemos volar para el cielo en cualquier momento. Porque Él lo dijo. La generación que viene ese cumplimiento profético del término de una generación de establecerse el Estado de Israel, dijo, no pasará sin que todo contesta. Y sí que ahí estamos. En un reto gigante. No sabemos el día ni la hora. Y si Dios en su soberanía extiende un mes después del 88, o dos meses, ojalá no extiende un segundo. Ese es mi clamor principal, día y noche. Permita que pase un segundo después del 88. Le paro su palabra. No, tú dijiste esto. Cúmpleno esto. Póngase al cinturón de la seguridad y agárrese. Este estamos en la recta final. Ahora, si Él en su soberanía decide prolongar un año, dos años, un mes, tres minutos, eso no hay quien lo puede impedir. Porque Dios es soberano y Rey y hace lo que cree prudente y lo que quiera hacer. Nadie se lo puede impedir y le puede discutir. Por eso nadie puede decir día y hora. Y si también se le antoja adelantarlo y que en el primer día del 88 volvemos, pues gloria a Dios. Alado de lo que Él vive. Sea bendito Señor Jesús. Ahora, una cosa sabemos. Que entramos en el año decisivo. De cumplimiento profético decisivo. Y tenemos que estar velando si queremos volar. Tenemos que estar alerta. Gloria hacia Dios. Ahora, ¿Quiénes son los que se irán? Dice, los creyentes de Jesucristo son los que tienen oportunidad. Y no todos los creyentes se van. Los que tienen oportunidad. Gente que tiene el Espíritu Santo tienen oportunidad. Y no todo el que tiene el Espíritu Santo se irá. Eso lo vamos a probar con la Biblia. Ahora, ¿quiénes son entre los creyentes los que se van? Ahora viene el punto clave. Apocalipsis 3.10. Hemos oído ese texto mil veces y pico. Vamos a meterlo en el corazón cada día ahí más profundo, más profundo. Repítelo a cada rato para que usted sepa la responsabilidad que tiene. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Solamente entre sus creyentes va a librar de la grande tribulación los que están guardando la palabra de su paciencia. ¿Y cuántos de los que tienen el Espíritu Santo guardan la palabra de su paciencia? Ahí que está el punto. Por eso es que unos se la han tomado y otros se la han dejado. Porque unos son creyentes, son pentecostales o son de cualquier denominación evangélica pero no están guardando la palabra de su paciencia. Hay montones de puntos que Dios demanda que los pasan por encima como si no existieran. Se hacen de la vista larga pero Jesús no se hace de la vista larga. Él está ahí velando y todo el tiempo mirando a Él. Y los que guardan la palabra de mi paciencia eso me llevo. Bendito sea Dios. Y en la palabra de su paciencia ahí que está lo importante de lo que vamos a hablar. Hay preceptos decisivos. Número uno enumérenlo apréndanselos de memoria atienda su negocio espiritual este es momento decisivo es ahora o nunca. Sea bendito Señor. Primer punto es el ayuno con tono evangélico no ayudan nunca. Comen sí todos los días tres veces cuatro, cinco, ocho, diez veces al día al hábilo que le aman otros ayudan de vez en cuando pero no es cuestión de vez en cuando es dirigido por el Espíritu de Dios. Es el máximo que el Espíritu de Dios ha determinado para ti conforme a tu capacidad. Ahí que usted tiene que meterse en el centro de la perfecta voluntad de Dios. No es en el ayuno que le reclama el ministerio aquí una vez cada dos meses. Es el Espíritu de Dios el que tiene que darle a usted el máximo de ayuno que usted tenga que hacer. Usted tiene que estar anhelando eso anhelando eso. No es anhelando comer es anhelando ayunar al hábilo que él le ama. No se enoje que él vive. Es anhelando ayunar porque usted quiere crecer espiritualmente usted quiere estar preparado para el rato usted quiere dar fruto eso es un reto para nosotros. Ahora en Mateo 9.15 el Señor estableció este punto porque hay quien enseña hoy en día evangélicos que ya no hay que ayunar tiene la de fachate de enseñar una basura como esa. Sea bendito Señor Jesús. Mateo 9.15 Los discípulos de Juan preguntaron a Jesús por qué por qué sus discípulos no ayunaban y los de los fariseos preguntaron lo mismo y él dijo ¿pueden acaso estar de luto los que están de bodas? y sí que ellos estaban como en un noviazgo caminando con él enamorados de él van a ser escostados del pecho ahí y si lo dejan no se movían de ahí nunca señor te caja por un oreja está bueno ya levántese a trabajar a echar fuera limón y sanar enfermo estaban ahí caminando con él como el que está de boda y dijo no pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos dijo pero vienen días en que el esposo será quitado y entonces ayunarán sonríese que le aman entonces ayunarán y ahí donde entra la dirección del espíritu cuántas veces en semana no hay ninguna norma ningún patrón él tiene que dirigirte unos ayunarán más otros ayunarán menos unos se apartarán un día dos días tres días siete días veinte días cuarenta días eso depende de Dios Dios es el jefe usted tiene que someterse a él humillarse a él y decirle fuerza va a ser el máximo que yo quiero volar cuando suena la trompeta Dios hace lo que usted pida con anhelo él prometió darnos los anhelos de su corazón pero si lo que usted anhela es que le dé el mínimo pues eso le va a dar lo que usted se queda no es cuestión de Dios es cuestión suya es una época hay que estar alerta hambriento de guardar la palabra de Dios y hacer el máximo para Dios porque no queremos quedar por nada que si que el precepto está establecido ayunarán es decir en cuanto se fue el señor para arriba a la dieta del padre los apóstoles y discípulos comenzaron a ayunar y Pablo va a testimonio y dice que su vida era una vida de oración de ayuno de vigilias y de actividades espirituales alabanzas cánticos etc esa era su vida un ejemplo apostólico de lo que es la vida cristiana eso era para los apóstoles mentira del diablo Jesucristo no ha cambiado es el mismo ayer y hoy por los siglos lo que era en esos días ahora ahora sigue imperando y ahora reclama más que nunca porque en los últimos días dijo derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros niños hasta nuestros hijos dijo profetizarían y los jóvenes tendrían visiones y los ancianos verían sueños y siervos y siervos recibirían el espíritu y profetizarían en la época de más bendición espiritual que jamás ha prometido el Señor sea bendito el Señor Jesucristo es decir que es cuestión de quitarse el paraguas y meterse a bajar aguacero y mojese sin contemplaciones que esa lluvia no produce catarro alabándose a Dios ayunarán Joel capítulo 2 verso 12 mensaje clave combinado con ese que hemos visto ahora clave para los que quieren irse en el rapto quienes se van en el rapto Joel lo dijo convertidos a mí de todo vuestro corazón eso es lo que se va gente convertida de todo vuestro corazón que ya no vive en ellos vive el Señor en nosotros que usted y yo nos hemos muerto y ahora Él es el que impone su voluntad el que nos mueve el que nos guía Él solamente Él ¿cómo se consigue una estatura espiritual como esa? convertidos a mí de todo vuestro corazón Joel lo dice con ayuno mire el primer punto que pone con ayuno con lloro y con lamento lloro y lamento es oración en el espíritu con gemidos y con lágrimas eso lo usaban los hijos de Israel para mover a Dios a cualquier milagro a favor de ellos y mover a Dios darle victoria en las batallas que parecían imposibles que ellos ganaran metían en ayuno a las seis de la mañana o antes y estaban el día entero llorando delante de Dios y gimiendo delante de Dios eran expertos gimiendo y llorando y no tenían el Espíritu Santo es decir que el ser humano aún sin el Espíritu está capacitado porque tiene una voluntad tan poderosa para mover a Dios a cualquier bendición ahora si tenemos el Espíritu Santo y no vivimos nosotros sino Él entonces ¿cómo es el asunto? que entonces es Dios dentro de nosotros el que hace todo o sea la victoria por supuesto se agiganta que es la voluntad de Dios para su iglesia ese es el primer punto quienes irán los que guarden la palabra de su paciencia y el primer punto de su palabra es ayunarán para alcanzar estatura espiritual capacitada para que nos levanten en el día que se acerque segundo punto se irán los que estén velando ese es un término que el Señor lo usa todo el tiempo en relación al rapto todo el tiempo Mateo 24 42 Mateo capítulo 24 versículo 42 dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor ¿y qué es velar? bueno imagínense un ejército de la tierra los que dejan de guardia tienen que estar velando toda la noche con el rifle en la mano y los ojos bien abiertos y mirando para el frente y para los lados y para atrás que no lo sorprende el enemigo en ningún momento que no lo sorprende el enemigo aquí es lo mismo somos un ejército pero un ejército espiritual que peleamos con armas espirituales que todo el tiempo tenemos que tener la espada del espíritu en la mano y el escudo de la fe en la otra mano la espada en la derecha y el escudo en la izquierda todo el tiempo y todo el tiempo despierto porque aquí peleamos todo el tiempo contra el diablo ese es el enemigo y el Señor dijo vela alerta bien despierto en las cosas de Dios porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor ese es el punto fíjense como Dios en su inteligencia en su profundidad de sabiduría no permitió jamás ni que los ángeles supieran el día y la hora sin embargo dijo pero los tiempos y las señales de los tiempos si no son reveladas para que no nos sorprende sería como ladrón pero tenemos que estar velando no sabemos si es hoy si es mañana si es pasado mañana tenemos que estar alerta velando como si fuera hoy no vino hoy pues mañana viene y ahí y ahí hasta que suena la trompeta y ahora que sabemos que entramos en el año profético más extraordinario que jamás hemos vivido en nuestra vida cristiana es que tenemos que vivir esto a toda plenitud la amargura que va a haber en los corazones de los que se queden se habla de creyentes porque pecadores van a saberlo por los periódicos y evangélico este viejo mundano pues le va a doler pero no tanto como al que tiene el espíritu como a los verdaderos creyentes a los que son cristianos vírgenes esos son los que se van a doler mucho dice la virgen insensata que se quedaron que hicieron se tiraron al piso a gritar comprando aceite porque no querían quedarse sabían muy bien lo que lo que implicaba y cuando se sintieron como capacitadas tocaron el señor le dijo de cierto os digo no os conozco la puerta se ha cerrado no los conocía como tripulantes del primer viaje alabados sea Dios no los conocía como primicias de su pueblo como los que iban a ser raptados el rato se había ido ya aquí no hay un segundo vuelo se le fue el vuelo se quedó sabrá lo que es la gran tribulación quiere decir que el reto es vela alerta lo de Dios no se descuide ahora no hay época de bajar de la montaña al valle y del valle y subir a la montaña en una bajadeja se quedó ahora es arriba esperando y esperando y velando y esperando y hablándole a Dios todos los días este asunto todos los días en los periodos de oración no pierdo un periodo estoy esperando estoy seguro que tú vienes que estás a punto de levantar tu pueblo yo me voy si falta algo dímelo para añadirlo si sobra algo dímelo para quitarlo pero no me puedes dejar hable fe y hable victoria establezca su asunto que Dios no falla en darle los anhelos de su corazón sea bendito señor Jesús Mateo 25 13 esa es la parábola de las 10 vírgenes y después que las 5 prudentes llenas las lámparas y llenas las vasijas embriagadas en el espíritu se fueron y las 5 insensatas que le faltaba aceite le faltaba pero no dice que no tienen el bautismo el espíritu santo tiene la lámpara en la mano encendida le faltaba aceite son de esos creyentes que Dios los bautiza los llena y después se le cuidan un poco la oración y pierden llenura y se quedaron y el versículo 25 dice digo el Mateo 25 versículo 13 dice velar pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre debe venir dice que las veces que el señor recalca eso que no sabemos el día ni la hora no hay quien le diga a usted tal día tal hora que diga eso es un mentiroso y falso y aunque solamente dice día día y hora no dice mes ni año no hay quien se atreva ahora mismo a decir en el 88 viene el señor porque sabemos que él él en su soberanía puede extender el asunto por razones que él crea prudentes esos asuntos la única forma que alguien podría pararse y decir tal mes viene sin decir día y hora es que Dios se lo revele y se lo confirme diez veces con voz audible mi alma te alaba Jesús porque no se puede arriesgar nadie que tenga sensatez a un disparate como ese porque sería trágico pero si podemos hablar por la Biblia por la Biblia en el 88 se cumple el término de una generación de establecerse el estado de Israel y eso lo saben hasta los judíos lo saben los judíos que es el pueblo que está ahí en Israel quiere decir que cuando vieres esto dijo Jesús esa generación no pasa sin que todo acontezca quiere decir que solamente su soberanía puede ser que prolongue y se atrasa mejor pídale que atrase que apenas pase un mes o dos meses del año volvemos como águila para arriba y se quede el edificio con quien le dé la gana de quedarse con él vamos a ver la gloria de Dios a cumplir lo que dice la Biblia gozaos pensando en la gloria venidera que se manifestará en los hijos de Dios ¿a todos se van? levante la mano y establezca establezca su posición dígale yo me voy yo me voy contigo dígale si falta algo dímelo para añadirlo si sobra si sobra algo dímelo para quitarlo establezca su posición que esto es decisivo para nosotros hermano nosotros no podemos fallar en esto por nada porque remordimiento sería tarrágico derramaríamos lágrimas de sangre aquí abajo pero ya ¿para qué? ahora que hay que llorar delante de Dios y arrepentirse de corazón y moverse ahí en la palabra los que guardar en la palabra de mi paciencia esos libraré es la época de ayunar y velar Lucas 21 36 estamos todavía en ese punto los que estén velando Lucas 21 36 dice que es un capítulo profético y el Señor vuelve de nuevo con exactamente la misma cosa velar pues ese término clásico para el rapto velar pues orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del hijo del hombre y si que los que estén velando y orando escapan y escapan ¿para dónde? para estar en pie delante de Jesús y Jesús está en la dieta del Padre y si que para arriba que vamos a escapar cuando vengan a abrir los ojos volando a velocidades súper 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 extrasónicas alabes lo que él vive y de pronto veremos a Jesús arriba que nos está esperando en el aire y con él al frente seguiremos hasta llegar al mismísimo trono de Dios y ahí estaremos delante del hijo del hombre frente al trono que está el Padre en esa algarabía terrible que se formará que dice que millares de ángeles se unirán a nosotros a alabar a Dios frente al trono ¿para qué se van a perder esa fiesta? Dios me diga que usted es tan bobito que se va a perder esa fiesta sonríase que el Señor le ama por nada de aquí abajo todo de abajo mira todo respira muerte respira tragedia lo de aquí abajo todo es vanidad esto por unos días más y terminará todo esto hay que agarrar lo eterno y pelear esta buena batalla de fe echarle mano la vida eterna es como es como verte la mano así bagaje y se lo ajebata al diablo se lo tiene que ajebatar al amado o sea Dios echarle mano la vida eterna pero la escuela ha sido llamada y ahora estamos echarle mano al arrebatamiento sea bendito Señor Jesús fíjense que en los dos casos en los tres casos que hemos visto el Señor usa ese término vela alerta las cosas de Dios despierto y el último versículo vamos a usar en esa parte Apocalipsis 16 15 cuando la guerra mundial está a punto de estallar que Jesús le habló a Juan usando ese mismo término le dijo vela Apocalipsis 16 15 bendito sea Jesús hay poder en Jesucristo es aquí que yo vengo como ladrón dichoso el que vela ahí está la palabra y guarda su vestido para que para no tener que andar desnudo y que vean su vergüenza dichoso el que vela los que están alerta a las cosas de Dios guardando la palabra despiertos en las cosas de Dios atento a ser su perfecta voluntad bienaventurado porque eso tendrán tendrán las vestiduras como dice la Biblia sin manchas ni arrugas inmaculadas y son los que en su venida como ladrón serán arrebatados viene como ladrón a llevarse algo pero que se va a llevar los creyentes que están velando los creyentes que están ayunando los creyentes que están guardando la palabra eso se va a llevar propiedad suya y gente capacitada para el rapto gloria al nombre de Jesucristo quiere decir que gente que andan desnudos espiritualmente o materialmente no se van porque están alerta sus vestiduras espirituales especialmente primero que nada pero también a las vestiduras materiales porque lo que aplica espiritualmente aplica materialmente son los que volarán con el Señor quiere decir que ese es el punto decisivo despiertos en las cosas de Dios alerta en las cosas de Dios velando vamos al tercer punto ¿quiénes se irán? gente de oración creyentes con una vida de oración cuidadosa programada abundante vimos hace un minutito Lucas 21 36 cuando dijo vela y ora en todo tiempo si quieres escapar dice que ahora es la época que tenemos que aumentar nuestra oración agigantar nuestra vida de oración y en cada periodo de oración presentar el rato presentar el rato tú sabes que me voy contigo no te detrase ni un segundo que estoy loco por ver tu rostro y tu reino celestial estoy loco por casarme oficialmente contigo alabado sea Dios que hablezca su posición su interés para obtener las cosas hay que establecer nuestro interés te solicito un trabajo y si no muestra su interés no se lo van a dar nunca y está aparece todos los días allí a solicitar aquí estoy yo intereso esto estoy en elante de esto examíneme cuidadosamente y cuando ven su interés ya empiezan a tomar a tomarlo en consideración pues esto es lo más importante esto es más importante que todos los trabajos es un vuelo sin escala hasta el tercer cielo bendito el señor Jesús proverbios 8.17 algo que le hemos machacado aquí hasta la saciedad proverbios 8.17 algo que Jesús lo tuvo que vivir él mismo yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran ahora es la época decisiva de poner en práctica eso porque es clave para el rato los que guarden la palabra de mi paciencia eso libraré pues es parte de la palabra de su paciencia Jesús lo tuvo que vivir cuando era muy de noche dice la biblia estaba arriba en el monte ya orando los discípulos durmiendo y él orando arriba bendito sea el señor los que me buscan de madrugada me encuentran y ahí dice en una introducción esos son los que me aman que están dispuestos a quitarle esta carne un poquito de sueño para hablar con el señor a las horas que más efectiva es la oración gloria a Jesucristo vela y llora en todo tiempo pero la oración de madrugada es clave decisiva gente a las 5 de la mañana velando despiertos como en vigilia esa hora mientras duerme casi toda la humanidad Efesios 6 18 carta a los Efesios capítulo 6 versículo 18 dice que el apóstol Pablo doctrinó sobre esto orando en todo tiempo con toda suerte de oración y súplica en el espíritu dijo y velando por ello con toda perseverancia fíjense que está la palabra de nuevo velando velando por esa vida de oración en el espíritu se conforme con cualquier tipo de oración es oración en el espíritu y hemos aprendido de eso aquí detalle y está en el libro de oración es un capítulo completo que la oración en el espíritu es una oración en la cual usted ora con gemido con lágrima y en lengua una trinidad de oración y si no tiene lengua usted está pidiendo que se las ve y según usted ora con lágrima y gemido Dios le da las lenguas porque el que ora en lengua ora en el espíritu hablando en el espíritu misterios con Dios que sí que todo está en la Biblia y los que guarden la palabra eso se van los que tengan hambre y sed de Dios eso se van alerta las cosas de Dios esta es la época esta es la época se ha glorificado el nombre de Dios y cuando estamos viendo todo cumplido y entrando en este 88 dramático ahora hay que agarrarse y cumplir y guardar todo esto y tener las cosas anotadas y que no se me olvide nada Dios por olvidos no excusa cuando él predicaba ni tenía libreta ni nada de eso y sin embargo decía el que tengo oído oiga y seguía andando repetía una vez dos veces tres veces cuatro veces a veces las cosas pero eran responsables ellos mirar que os lo he dicho decía estas palabras ustedes son responsables cuánto más ahora que tenemos libreta y lapicitos para apuntar y cuántas cosas y tantas comodidades y se predicando una campaña ahí y le llega por televisión a la casa la gente de la campaña y le llega por radio qué excusa tendrá esta generación mejor no valía no haber nacido quedando aquí abajo cuando suena la trompeta bendito sea el Señor Jesucristo en romanos cantar los romanos capítulo 26 perdón romanos capítulo 15 verso 26 ahí nos habla de la oración en el espíritu romanos 8 26 perdón mire lo que lo que vale no apuntar que la memoria le vaya a uno en cosas que le habla uno 100 veces romanos 8 26 el espíritu nos ayudará en nuestra debilidad pues no sabemos pedir como conviene pero el espíritu el mismo intercederá por nosotros con gemidos indecibles es una de las formas de oración en el espíritu con gemidos y lágrimas y en lengua esa oración poderosa que Pablo usó en su ministerio que la enseña si la enseña porque la usaba y dice que vela en eso velemos no nos descuidemos en ese tipo de de vida espiritual eso es decisivo para el rapto porque esa vida de oración es la que nos mantiene a nosotros vivos vivos espiritualmente fervientes en fuego la gente que Dios bautiza con el espíritu santo los llena y porque se apagan después porque se descuidan en la oración porque en la oración hay que gemir y llorar delante de Dios y no permita que descienda espiritualmente no permita que se me apague este fuego no permita que se me reduzca la cantidad de aceite y ahí estamos ahí y continuamente Dios nos da reemplazo función nueva función fresca del poder te voy a ver la biblia en el libro de los hechos de los apóstoles usted ve que en Pentecostés recibieron todo el bautismo y al poco tiempo cayó el poder tembló hasta la casa y fueron llenos del espíritu le tuvo que dar una noción fresca de nuevo hoy en día es lo mismo hoy en día más que tanta cuestión aquí abajo que le quiere sacar la comunión a uno vamos al cuarto punto quiénes se dirán los que ayudan velan oran y testifican de Jesús testigos de Jesús se van no hay un creyente de los millares evangélicos que hoy en día que no le dan testimonio a Jesús de Jesús a nadie que se vayan ni en sueño en el rato eso es uno de los puntos decisivos decisivos que el asunto son hechos capítulo 1 verso 8 saludación y eterna condenación que murió sin arrepentir un salvo para siempre el que murió en pecado se perdió para siempre el espíritu santo y entonces religiones enseñando cosas mentirosas y son religiones retos que usted determinar Jesús familiares para que vivan una vida ahí amigos indiferentes a quien sea el pecado para eso es el infierno y después el lago el buenaventurado que es usted que está escrito en el libro de la vida y hablarle a otros de esta salvación tan grande amor a los hermanos que está en Jesucristo si a los hermanos es una de las fallas más grandes y para usted ser testigo primero que se lleno del espíritu santo de las fallas más grandes hay hermanos que ni saludan a los hermanos que no tienen pastoreando pues cuantos malos hermanos que son miembros del mismo cuerpo que usted es miembro el cuerpo de Jesús pero en Juan capítulo 13 verso 34 Jesús estableció eso ahí un mandamiento nuevo os dejo eso es típico del nuevo pacto nuevo testamento eso tiene que meterse usted en el corazón aprendoselo en memoria medite en esa palabra en esas periodos de oración de madrugada medite en esa palabra un mandamiento nuevo estejo que os améis los unos a los otros como yo os he amado os améis los unos a los otros en eso conocerán que son mis discípulos de órbita y la verdad dice que no hay nada más grande cuando venga sobre vosotros el espíritu santo y el entonces no hay nada más grande de ese estivo un mandamiento un mandamiento el señor puede que le ponga a pastor o evangelista o a maestro de la palabra el que ama ama a Dios sobre todas las cosas a sus anhelos y ahí está enterrada toda la ley dijo el señor y a la voluntad de Dios que tiene el señor la ley no fue abolida se supone que la ley se cumple en nosotros pero ese punto conforme al espíritu Mateo capítulo 24 verso porque andaba en el espíritu andaba en amor y amamos los hermanos y amamos el enemigo y amamos el mundo verso 45 y aquí tiene la confirmación profunda de esto que hemos determinado y para saludarlo que vean que usted tiene algo que yo no tengo es el siervo fiel y prudente al cual puso su señor en su casa que se le apagó la sonrisa cuando se le apagó la sonrisa bienaventurado aquel siervo al cual que le cuesta sonreírse cuando su señor venga que tiene un demonio que le tiene las quejajas así a trancaja bienaventurados los que en la avenida agarra satánica de esa con las leñas metías acá arriba y acá abajo y cuando no pues son que irse nunca eso son los que se van reprenda y a la familia la sonrisa suya trae alegría a las personas que ven que usted le aprecia que usted sonríe en algo le considera especialmente son gente perdida más de negocio de estudio de trabajo de aquello de los hombres que usted se mueve por las calles pensando en la gente para el creyente usted está aquí abajo por causa de la gente si no debería estar allá arriba del cielo que allá estamos en descanso vestidos de blanco asegurado para la vida externa aquí estamos en guerra y en peligro continuo es un reto que usted se mueva por las calles y en Mateo capítulo 3 verso 10 usted se supone que se mueve como un creyente no es como usted que está viendo la tienda y las vitrinas sino que se prende al diablo tan gramática y tan decisiva que nos confirma la seriedad de lo que estamos hablando lo material la vanidad lo que pasaron vele a la gente y ya el hacha vele a la gente porque usted está aquí huecas a la raíz de los árboles sonríese con la gente y todo va a lo que no la huevo será cortado y echado al fuego usted es el siervo de Dios usted es el testigo de Jesús y Jesús dio un testimonio dramático de eso cuando él fue a la higuera y mira con Dios sonríese con el Señor y que maldito se sonríase con el círculo te quiero papá mi alma te alaba sonríase con Jesús y después comienza sonríase con la gente con todos con los que nadie ama sonríase con ellos muestrele que hay una sonrisa de afecto de amor alegría y rejaba bendito sea Dios precioso maestro Jesús que no huela aleluya bendito sea Dios gloria al Señor de Jesucristo pasamos al próximo punto ese punto del amor a los hermanos hemos visto ahí uno llamarás a tu prójimo como a ti mismo orando todos los hermanos en serio porque es el cuerpo de Jesús que si usted está enojado con los hermanos está enojado con el mundo con el Señor que vaya y se reconcille porque a qué hora se está enojado con el Señor ni razón más grande que esa no puede tener usted fricciones con los hermanos y si la hay búsquelo y abrazo perdóname perdóname hay que moverse en esa humildad hay cristianos que son más soberbios hermanos más soberbios que los perros con rabia pero ve con un jocico ahí para que no mira a nadie clase cristiano es ese aborrecido con ella se le ama con ella se queda con todo a Dios es justo para que si en los ajitos como muchachos malcriados nos vamos con la que con el otro y no nos mira para el infierno el cabello si no se arrepiente estamos en el mundo pero no somos eso está en la Biblia dice que el que no ama de hermanos es un homicida eso quiere decir un criminal los criminales no tienen vida de donde estamos esperando a la parte espiritual es igualita que los materiales Jesucristo que viene a la carne lo mismo que aplica en la cocina de los materiales un criminal que mató a aquel que mató a los otros que ha sido tan serio Santiago capítulo 4 a menos que no se arrepienta que el apóstol y un creyente en los ojos con el hermano un criminal también un criminal espiritual tampoco tiene miedo porque adúlteros y adúlteras no sabe si era como si era un hombre en la vista con Dios no lo mira y que enemigo se va a cruzar a la calle cuesta que lo mató un carro y cualquier creyente aunque sea pentecostal y aunque tenga el espíritu santo así se mueve en el mundo es como la trompeta llorarán lágrimas de sangre porque el mundo tiene un príncipe el diablo el rey de los cielos tiene otro príncipe Jesús el príncipe de los príncipes porque el príncipe es el rey aquí abajo ese es el dios que busca paz paz unidad es decir que cualquier amistad comunión con el mundo con el hermano meten a un espíritu entre aquel y el otro que están están en amores con su príncipe bienaventurados nosotros tenemos la esposa satanás y el señor gloria a Jesús esa linda al izquierdo del diablo y a la derecha el próximo punto gente llena de los espíritus y el señor te amo y después de cada diablo te amo y también eso es doctrina apostólica en precios 5 18 Pablo dijo embriagado dijo lo que tiene que dar no se puede servir en el pueblo pero si ser llenos del espíritu cuando usted está en amores con satanás hay que recibir el bautismo del espíritu no va a ser lleno del espíritu sino que sirve el bautismo claro estáis en el mundo pero no soy de este mundo es una doctrina criminal alumbrando las tinieblas que también están matando al testimonio de Jesús a la pura humanidad y tienen en las iglesias montones de muertos que no tienen el bautismo que no va a ser una multitud y le podrían que se den en la iglesia está prácticamente llena que solamente crimen espiritual cuando el apóstol Pablo dice en maria levanta la mano dice las garras de nuestra herencia es el espíritu santo que nos ha sido dado es el que confirma en ellos cuánto los que levantaron la mano están levantando la mano para el rato porque Cristo vino a bautizar en el espíritu santi y eso es para los apóstoles ha vino para los apóstoles de la mano es el que no vino hombre caramba el señor no fue muy equitativo ni muy justo ni una multitud de perezosos y responsables se quedaron como es posible que un creyente entre el costal que tiene la promesa de la iglesia que habla en lengua y salta y brinca y danza no tengo ni justo y se amane eso es increíble y esas señales hablarán nuevas lenguas esa es la situación actual es el mensaje clásico cuántos van a orar tres horas de la mañana miles hermanos llenos del espíritu santo cuántos de la mañana conmigo hay un rato miles hermanos llenos prudentes cuántos invitan mañana miles levantadas las manos van a invitar mañana y los camiones llenos en excesivos que la gente se atrapa y colgando que ha creído en esto y tiene el espíritu mantener la llenura miles se van de ahí por cada puertorriqueño que vuelen al rato sea bendito señor Jesús estamos muy cómodos nos ha hecho daño la bendición económica que Dios ha dado al país nos ha lastimado espiritualmente cuántos le alaban cuántos le alaban alábelo que él vive alábelo bendito sea su nombre que te levanta la mano y dice yo me voy contigo yo me voy ayúdame 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 somos débiles somos flacos pero podemos pedir a Dios y clamar a Dios y él nos ayuda hermanos y ponemos el corazón en Jesús y él nos ayuda él dependemos de ti Jesús dependemos de ti ayúdanos que tú sabes que somos incapaces pero ayúdanos queremos irnos contigo ayúdanos aleluya bendito sea tu nombre Jesús podemos fallar y cuántas cosas pero usted comete una falla comete una torpeza cualquier cosa tienes al piso perdóname Jesús te es misericordia el Señor te perdona y te levanta y te empuja y te da un empujón para que eche para arriba y te levantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!